Muy buen día, continuaremos pues con lo que estábamos platicando en la presentación anterior. Acabamos de revisar algunas reflexiones sobre el momento en que estamos viviendo y las implicaciones que tiene para diferentes actores. Ahora bien, sería importante para poder enmarcar este micrositio, hablar desde dónde vamos a estar planteando el planteamiento del uso de la tecnología para el salón de clases. Y en ese sentido vamos a estar platicando acerca de los tipos de cursos y la tecnología. Para ello me gustaría mostrarles este continuo, que a veces no es tan lineal, pero bueno, nos sirve para los fines de esta presentación. Bueno, mencionarles, bueno, que hay cuatro grandes tipos de cursos, si lo vemos desde el tipo de cómo se emplea la tecnología en el curso. Vemos desde los cursos presenciales, pasando por los asistidos por la tecnología, pasando por cursos en línea y finalmente por los que se denominan MOOC o Massive Online Open Courses. El curso presencial pues es básicamente lo que vivimos todos los días, el asistido por la tecnología. Entonces, es cuando un curso tiene cierta parte, digamos, del mundo físico y cierta parte del mundo virtual y requiere, digamos, una sincronía de los dos o una simbiosis hasta cierto punto. Luego de eso tenemos los cursos que se plantean desde lo virtual, ahí sería la lógica de en línea. Y finalmente los Massive Online Open Courses son aquellos cursos que son masivos y que generalmente el contacto que puede tener, por ejemplo, el docente con un estudiante, pues es limitado. En ese sentido, entre más nos movamos a la izquierda, veremos cursos que tienden a ser sincrónicos, que se apoyan de las tecnologías, piensan en las tecnologías como un apoyo, la desarrolla generalmente un docente o una docente y generalmente son flexibles y abiertos. ¿A qué nos referimos con esto? Flexibles y abiertos significa que permiten, una vez que están diseñados, planeados, quizá hacer unas modificaciones mientras que se da el curso. En contraposición tenemos, por ejemplo, los que se encuentran más alineados del lado de la derecha, que serán los Massive Online Open Courses. Esos son cursos asincrónicos, es decir, que no necesariamente los estudiantes están en el mismo tiempo, en el mismo espacio temporal. De hecho, no están en el mismo espacio temporal. Hay deadlines muchas veces, pero es difícil que todos los estudiantes se sincronicen en un mismo momento. Inclusive esto se da porque como son cursos donde hay diferentes usos horarios, pues bueno, eso complica un poco las cosas. Luego, no se apoya de las tecnologías, requiere de las tecnologías. Sin las tecnologías no existe este tipo de cursos. Además, es importante aclarar que lo desarrolla un equipo. Cuando nosotros estamos trabajando en el diseño de cursos en línea o diseño de Massive Online Open Courses, el equipo que desarrolla cursos en línea, pues es mínimo. Tenemos a los diseñadores instruccionales, los pedagogos. También están el experto en contenidos. Generalmente está una persona de TI y hay varias personas encargadas en toda la parte del diseño de los diferentes objetos de aprendizaje. Es un equipo interdisciplinar que trabaja un conjunto para desarrollar estos cursos. Y por lo general son cerrados. Es decir, una vez que se planean, que se dice, estos son las diferentes actividades que se van a desarrollar, pues en realidad no hay vuelta de hoja. ¿Nosotros dónde nos vamos a encontrar? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar en un punto intermedio entre un curso asistido por la tecnología, llegando quizá un poquito a un curso en línea. Pero vamos a pensarlo como un curso asistido por la tecnología. Es decir, que va a tener un poquito más hacia la izquierda que hacia la derecha. Va a ser más sincrónico que asincrónico. Vamos a tratar de apoyarnos en la tecnología más que requerir solamente de la tecnología. Va a ser desarrollado eminentemente por un o una sola docente y pues va a intentar ser flexible y abierto. De hecho, la reflexión durante estos momentos va a ser sumamente importante, porque en la medida en que ustedes piensen y vean qué está funcionando y qué no está funcionando, van a tener que ir haciendo adecuaciones. Eso va a ser muy importante. De tal suerte que nosotros podremos pensar, o lo que vamos a ver en las siguientes presentaciones, pues van a ser cursos apoyados o mediados por la tecnología, con notas de curso en línea. De manera entonces sintética, deberemos de cubrir un cierto número de horas a la semana. Podremos pensarlo como semisincrónico. Quizá hay algunas actividades que no necesariamente se tengan que desarrollar desarrollar en el tiempo que tenemos de horario, digamos, de una clase presencial. Es parte, o se origina de un curso presencial. Eso es muy importante considerar. Parte de hacer uso de los recursos institucionales, que también es importante. Tenemos a nuestra disposición varios recursos institucionales que podemos utilizar. Y también otro supuesto es que requieren el mismo tipo de rigurosidad, por llamarlo de alguna manera, en los procesos de evaluación y certificación del aprendizaje. Eso va a ser de especial importancia y que vamos a revisarlo más adelante. ¡Suscríbete al canal!